Hola, en este vídeo como estáis viendo como adelanto vamos a sacar y analizar a Virición y hay dos naturalezas posibles que vamos a ver ahora mismo Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend Como he dicho al principio en el pequeño resumen lo que vamos a hacer es obtener un nuevo Pokémon Ya lo he dicho en el resumen, aquí lo tenemos, Virición, que ahora no me sale, Virición Y tenemos dos opciones con este Pokémon, podemos sacarlo Shirtful como lo voy a sacar yo ahora mismo O podemos sacarlo Sturbomb, ¿vale? Que los dos nos van a bajar el Special Attack Y uno, en el caso de Shirtful nos va a dar Velocidad y en el caso de Sturbomb nos va a dar P-Attack o Ataque Físico Que es lo que está utilizando Vamos a sacarlo y ahora lo vamos a analizar Le damos que sí que lo queremos, que queremos a Virición Ahí lo tenemos recién sacadito Bien, ya lo tenemos sacado, le damos a OK Y nos vamos a ir a Monstruos como siempre y lo vamos a analizar Bien, aquí tenemos a Virición Este Pokémon de tipo lucha planta Lo primero que vamos a hacer es bloquearlo del tirón Y vamos a ponerle el Braining que es importante Nada más que le podemos poner como estáis viendo de momento a Articuno Se lo ponemos Y vamos a ver sus skills Lo hemos sacado como sabéis Shirtful Es decir, que nos quite el Special Attack y nos suba Velocidad Y vamos a ver sus skills Aquí tenemos la más potente La Espada Sagrada Es un ataque de tipo lucha Tipo físico ¿Vale? Y va a hacer que si el enemigo es marcado Nuestros ataques de tipo físico van a penetrar Lo está diciendo aquí Que van a penetrar su defensa física Entonces si lo marcamos Todos los ataques que reciba este Pokémon Mientras esté marcado Van a ser más fuertes Ya que su defensa física Digamos que la va como anular o bajar Se lo hace a un solo objetivo Y es de 125 de poder Luego la siguiente Leath Blade ¿Vale? Es normal Lo llevan casi todos los plantas Su poder de 75 A un solo objetivo Es de tipo planta Daño físico ¿Vale? Y si el enemigo está marcado ¿Vale? Con la... Como... Con Sacre Heads World Por ejemplo Va a reducir la velocidad De este enemigo Un 25% Durante 3 turnos ¿Vale? Con lo cual Este Leath Blade Se combina con Sacre Heads World Vamos a ver La siguiente El Kid Guardian De tipo lucha Se me ha ido Es a un solo objetivo ¿Vale? Su poder es de 0 Y lo que dice Es que va a bajar el poder El ataque especial Mejor dicho De uno de los oponentes Un 60% Durante una ronda Durante ese ataque Si el enemigo está marcado Este efecto va a durar Dos rondas Siendo El adicional Por estar marcado Una reducción Del 30% En lugar del 60% Y aparte va a recibir Este 30% Como daño adicional El Pokémon Que esté marcado El efecto De marcado Durará Dura 3 rondas Que es lo que hemos visto En Sacre Heads World Con lo cual Sus skills Se están combinando Entre ellas Este efecto No puede ser Removido Ni limpiado Es decir Celebi No puede removerlo O limpiarlo Por ejemplo Es muy bueno ¿Vale? Va a reducir El ataque especial Un 60% Durante una ronda Si el enemigo Está marcado Eso va a durar Dos rondas En vez de una Y la segunda ronda Lo que va a hacer Es que El 30% Del daño De la bajada Se lo va A reflejar Al Pokémon Al que se lo Hayamos hecho Cuando nos ataques Y este efecto Va a durar 3 rondas Y no puede ser Ni removido Ni limpiado Después El chose combat Es de tipo lucha También A un solo objetivo También Un 75% De poder Está bastante bien Y También Si el enemigo Está marcado Con lo cual Todas Se ponen En combinación Con Sacre Con su habilidad Sacre Heads World Si el enemigo Está marcado Se removerá Todos los Buffs De El enemigo Que haya causado Los daños ¿Vale? Es decir Si el enemigo Nos hace Buffer Nos baja Cualquier cosa Si este enemigo Está Marcado Cuando nos haga daño El chose combat Va a remover Todos y cada uno De los efectos Negativos Que nos haya hecho De los Buffs Todos los Bulls Van a ser Removidos Si atacamos Al enemigo Que tenemos Marcado De acuerdo Muy buena Se combinan Todas Entre ellas Con lo cual Lo importante De este Pokémon Si he acertado La velocidad Para utilizar El Sacred Sword Cuanto antes Ya que Tanto Leave Blade Kick Guardia Y Chose Combat Tienen efectos Digamos Adicionales Si el enemigo Está marcado Con lo cual Este Pokémon Parece que no Pero va a hacer Muchísimo daño Y nos queda La última Skill El justificado Es una habilidad Ya sabéis Que la habilidad Va a saltar Sola Se va a usar Sola Y dice Que cualquier Pokémon Cualquier Skill De cualquier Pokémon Tipo lucha Va a haber Incrementado Su poder Un 30% Y la defensa Y defensa Especial Un 20% Para todos Aquellos Pokémon Aquí lo está Especificando Que sean Nuestros Es decir Aliados Y que sean De tipo Lucha Durante 4 rondas Este Este efecto Se puede Usar Cada 4 rondas Y durante El combate Va a incrementar Aparte La defensa Especial Un 5% Es decir Todos Nuestros Aliados De tipo Lucha Si tienen Si Todos Nuestros Pokémon Aliados Si son De tipo Lucha Y tienen Skill De tipo Lucha Estas Van a haber Incrementado Su poder Un 30% De igual Que sean De ataque Físico O ataque Especial También Vamos a ver Incrementada Nuestra defensa Física Y nuestra Defensa Especial Un 20% Todos Nuestros Aliados Como dice Aquí De tipo Lucha Durante 4 rondas Y este Efecto Se reutiliza Automáticamente Cada 4 rondas Y aparte Durante El combate Va a incrementar La defensa Especial Un 5% Con lo cual Este Pokémon Es muy bueno Hace Muchísimo Daño Y Vamos a ver También Las Skills Que recomendaría A ver Si Por casualidad Las tengo Yo espero Que si Que las tenga En nivel Alto Una de ellas La que si La que si La skill Que si Vale La skill Que si Vale La Fury 4 1 Vale Que lo que va a hacer Es incrementar El ratio Del crítico Un 12% Otra más Va a ser Sweet and the win Es decir Aumentar Aún más Su velocidad Y después Poner también El power String 4 Que va a aumentar Su ataque Físico Un 30% Pero la importante A ver si la tengo Aquí está Esta es la importante Va a recuperar Un 10% De rage Cada vez Que use Movimiento Es decir Cada vez Que ataque Es decir Va a recargar Más rápidamente La espada Sagrada La sacred War Que es lo que nos Interesa Con lo cual Focus Focus energy Si o si Después También El sweet and will La furia También Para aumentar Nuestro crítico Y después De estas 4 Pues ya es A elección Vuestra Que gane vida Cada vez que ataca Por ejemplo Por ejemplo El crystal body Para que no Para de crear El daño Que nos hagan En ataque especial El element El elemental skill Para bajar También el daño Que nos hagan En defensa especial Y por ejemplo El spirit guardian Eso ya Elección Las 4 Que si o si Deberían ser Fury Elementar Elementar power No Strip power Perdón Lo estoy leyendo Ahora Vamos a hacerlo bien Las 4 Que si o si Debe llevar Son La furia 4 El power Stringer Para aumentar Nuestro ataque Físico La Sweet and will 4 Y la más Importante De todas El focus Energy Que va a hacer Que se nos Recargue Más Rápidamente El sacred Sword Lógicamente Este pokemon Puede encajar En muchísimos Equipos Lógicamente Si es con un equipo Que lleve Ataques físicos Y que lleve Ataques De tipo lucha Pues mucho mejor Un ejemplo De un buen Acompañante Voy a poner El caso O un par De ellos Que no tienen Que estar Mar del todo Vamos a poner Dos en realidad Un buen Caso Sería Virizior Vale De tipo Lucha Eso es lógico Y por ejemplo Que el de También Estaría bien Y por ejemplo Super Blaziker Es un ejemplo De equipo Vale Por poner Un ejemplo De equipo De tipo Lucha Por ejemplo También Lo podemos Combinar Ya os digo Que los Podemos Sacar También De aquí Podemos Combinarlos Perfectamente Con Terrakion Y con Cobalion Yo creo Que sería Una buena Combinación Virizior Cobalion Y Terrakion Sería una Combinación Impresionante Además Los tres Tienen Las Sacres Terkuor Imaginaros La que Pueden Armar Estos Tres Pokémon Juntos Bien Pues La mejor Recomendación Sería Esa Cobaltion Terrakion Y Virizior Pero si no Tenéis Ya sabéis Podéis Usar Fermosa Que El Deo Super Blaziken Hercross Son Equipos De tipo Lucha Que van A combinar Muy bien Con Virizior Bien Pues Hasta aquí Este video Análisis De hoy Con un Nuevo Pokémon Que hemos Obtenido Espero Que os Ayude Espero Que os Haya Gustado Y Nos Vemos En Próximos Vídeos